Al adentrarse en la SPOL, lugar que ven hacer y crecer sueños y metas de los mejores profesionales del Ecuador, encontramos un lugar muy especial, desde el cual la creatividad y el compañerismo se resignifican, manteniendo encendida en los Politécnicos la sublime llama de la identidad, el arte y la cultura. A este lugar lo llamamos SPOL Cultural. La educación constituye una dimensión fundamental de la cultura. La cultura nos muestra la fuente y la finalidad del desarrollo. Y recordemos que el desarrollo cultural y económico es un reto más que una cuestión técnica. Partimos de la cultura para pensar en el futuro. La universidad, además de ser el espacio en el cual se aporta la educación, las diferentes áreas del saber, cuenta con un espacio cultural que permite conocer más de nuestras raíces. Pertenecer a SPOL Cultural representa para mí un importante acompañamiento en mi crecimiento personal y profesional. Ha aportado en mí un sano equilibrio entre mi pasión por la música y mis responsabilidades académicas. Somos profesionales que pueden desenvolverse en el escenario, en el campo y en una oficina, porque si ya creen que dominamos los números, el arte nos completa. El arte no se desliga de ningún área del conocimiento. SPOL Cultural es una comunidad que no solo nos brinda la oportunidad de crear lazos de amistad con otras personas, sino que nos siembra el amor al arte y a la cultura mediante valores como la disciplina, el compromiso, la creatividad. Una nueva oportunidad de ser parte de un equipo, de hacer arte en unión de un grupo, de personas que nos ayudan y crean un lugar en el que podemos mejorar entre todos. Ser parte de SPOL Cultural para mí significa un fuerte compromiso con la cultura ecuatoriana. Tener la constante oportunidad de generar y expresar mis propias ideas, sensibilizarme y encontrar un apoyo frente a los constantes obstáculos que enfrenta mi sociedad. Significa poder compartir y expresar el arte con nuestra comunidad politécnica. Podemos aprender con cada ensayo que tenemos y también disfrutar de cada nueva obra que aprendemos. Con disciplina, responsabilidad y más que todo renacimiento espiritual. Estar junto a tus semejantes que comparten la misma pasión artística que tú tienes, es tener un espacio, un lugar, un momento para que el mundo te escuche. Aprender a disfrutar de lo bello en sus diferentes manifestaciones es esencial para tener una vida plena. Las artes, síntesis perfecta de lo cultural en toda su amplitud, dota al ser de una formación estética simultáneamente sublime y realista, que se vislumbra a cada momento más indispensable en la tarea de cohesionar una sociedad dividida y desigual en una más sensible, más humana. Para mí ser parte de Sport Cultural significa alegría, ya que intrínsecamente la música me hace muy feliz y poder desarrollarme en este ámbito y tener todo un equipo que comparte el mismo sentimiento lo hace incluso más gratificante. Sport Cultural ha desarrollado en mi vida el sentido de trabajo en equipo y mi identidad cultural. Me ha dado el conocimiento y el criterio para defender mis raíces y enaltecerlas a donde quiera que vaya. Para mí significa poder crecer tanto como artista y como persona, ya que me puedo desenvolver en un ambiente muy ameno y con total libertad. Este espacio me ha permitido tener mayor confianza de mí misma y mayor empatía con este mundo. Ser parte de este grupo me ha aportado y me ha fortalecido varias habilidades, entre estas poder leer más fluidamente y hablar. A mejorar mi dramatización, vocalización, reglas de ortografía y gramática. Me ha ayudado a un gran disfrute de las diferentes ramas del arte, como la danza, el teatro y la música clásica. Para mí ser parte de Sport Cultural significa estar sumergido en el arte, es involucrarme en la cultura y la música universal y la de mi país. Rescatar nuestras raíces y aportando con ese conocimiento a lugares donde muchas veces el acceso es limitado. Y a su vez a aportar positivamente a la sociedad. He aprendido a trabajar colectivamente y a sacar proyectos adelante a pesar de las situaciones más adversas. Aprendí que el trabajo en equipo es esencial para salir de cena y en cada presentación se entrega alma, vida y corazón. Somos un equipo con entrega, pasión, esfuerzo y arte. Nuestros estudiantes, docentes, administrativos y auxiliares tienen a disposición en Sport Cultural esta formación estética fuera del aula de clase y pueden acceder a ella según su preferencia como intérpretes de artes vivas o como públicos en las diferentes ramas del arte y la cultura. Arte, cultura, tradición, emblemas e innovación son una de las características de Sport Cultural. Pero para mí es pasión. Para mí es un sueño hecho realidad. Representa mi vida. Encontrarme a mí misma. Ser valiente y amar el arte. Es andar por un camino donde no existen obstáculos imposibles de vencer. Hacer parte de una gran familia que está dispuesta siempre a ayudarse mutuamente. que me ha impulsado a continuar mi carrera artística como violinista. Gané una familia nueva, llena de vivencias y experiencias. En el cual se pueden crear grandes lazos de amistades y fraternidad. Ha aportado en mi vida amor, amistades sinceras y actuaciones. Estarán presentes siempre en mi corazón. La tradición cultural de Sport se remonta a 1979. Año en el que se iniciaron los lunes culturales del Sport, referente para Guayaquil. Y el primer grupo artístico de los siete que tenemos actualmente en la institución. Ahora Sport Cultural coordina programas de artes vivas, literarias, cinematográficas y exposiciones. En torno a la educación en artes, innovación, conservación de las tradiciones e inclusión social.